¡Música! Crecimiento de calidad y desarrollo humano, dos temas fundamentales que se analizan en el Foro de Cooperación Económica APEC. Este evento que congrega a los 21 líderes de la economía del Asia-Pacífico y que se desarrolla por segunda vez aquí en nuestro país. El primero se dio en el año 2008, donde era la Comandancia General del Ejército y ahora se está haciendo en San Borja, en el centro más importante de nuestro país, el centro de convenciones de ese distrito. Así que vamos de inmediato con información en vivo porque hay actividades importantes. Carlos Villarreal está cubriendo la cumbre, minuto a minuto para RBB Noticias, y está con la ministra Cayetana Aljovín. Carlos. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, buenos días amigos televidentes, así es. Tenemos la grata compañía aquí en los estudios de RPP en el Museo de la Nación, de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, en el marco de las reuniones propias de la cumbre de líderes y ministros también de los países que integran el Foro Económico Asia-Pacífico. Ministra, ¿cómo está usted? Bienvenida aquí a los estudios de RPP en esta jornada tan especial que estamos viviendo durante cuatro días. Muchas gracias Carlos por la invitación, encantada de estar con ustedes y con tus televidentes. Muy bien. Bueno, se ha hablado mucho acerca de la importancia de APEC de manera, diríamos así, macro, global en cuanto a la promoción de inversiones, desarrollo justamente de las mismas. Pero en concreto, ¿qué beneficio le trae al Perú y sobre todo a los empresarios peruanos que se desarrolle un evento de esta naturaleza a nivel mundial y teniendo como sede nuestra capital? Bueno, en primer lugar te diría que todos los ojos del mundo están hoy día en Perú, ¿no? Porque al ser sede de la APEC atrae esa mucha prensa y mucha gente comienza a hablar de Perú y los beneficios que trae Perú y cómo es que Perú ha hecho las cosas bien. Creo que ese ha sido el mensaje, si uno escuchaba hoy día en la conferencia, todos manifestaban que Perú había hecho las cosas muy bien en los últimos años, ¿no? Y era una economía que a diferencia de otras venía creciendo y que además ofrecía un clima de inversión favorable para los inversionistas. Lo que se busca en el APEC, ¿no es cierto?, además de tener conferencias en paralelo, es que se reúnan los ministros de Comercio Exterior, los ministros también de Cancillería y que comience un diálogo para justamente atraer inversiones para que las exportaciones peruanas lleguen a más países del Asia-Pacífico, ¿no? Hay un detalle muy importante, ahí lo comentaban, sobre todo en esta escueta que se conoció de los 1.100 empresarios más importantes, justamente de las 21 economías hechas por Pricewaterhouse, en donde se habla justamente de que el 70 u 80% de los encuestados confía en que el crecimiento de Perú va a ser óptimo o muy óptimo. Creo que ese es un indicativo realmente muy importante, ¿no? Efectivamente, por eso te comentaba que creo que hay un consenso en todos los países del Asia-Pacífico, que Perú es una de las economías más sólidas y que ofrece además, ¿no es cierto?, un potencial de crecimiento a diferencia de otras, porque además tiene reglas de juego bastante estables, ¿no? Y es un país que es, como ellos lo mencionan, amistoso hacia las inversiones. Entonces creo que es bien importante porque son cuatro días en que justamente lo que se busca es que las economías del Asia-Pacífico sean más abiertas a los productos peruanos, por ejemplo, ¿no? Ahí el trabajo que realiza el ministro de Comercio Exterior es bastante arduo, se reúne, tiene reuniones cada media hora con sus pares, y porque busca justamente que hayan más inversiones y que se abran las puertas para los productos peruanos. El presidente ha sido muy claro el día de hoy a señalar que es importante que los países de las 21 economías a nivel global vuelvan a la senda del crecimiento. ¿Cómo se puede lograr esto? A ver, para llegar a la senda del crecimiento creo que hay temas fundamentales. Uno, tiene que ser un país muy ordenado, creo que ese ha sido el éxito de Perú. O sea, tienes que tener tus cifras macroeconómicas bastante ordenadas y luego tener políticas claras en materia tanto de inversión privada como también de inversión pública, ¿no? Que es justamente también de lo que estamos abocados ahora en el gabinete. Así es. Ahora, quiero hablar ya más en el terreno social, del que usted es especialista. ¿Puede tener alguna, diríamos, repercusión directa o indirecta esta promoción de inversiones en el desarrollo y el fortalecimiento de los programas sociales en el Perú? A ver, siempre le hemos comentado, Carlos, que el crecimiento es fundamental para incluir a las personas. Vía crecimiento económico es que se generan puestos de trabajo formales, puestos de trabajo que permiten justamente a los jóvenes, ¿no es cierto?, que se van graduando de universidades o de estudios técnicos, poder acceder a nuevos puestos de trabajo. Y eso hace justamente que las personas puedan generar sus propios ingresos y salir, si se quiere, de la pobreza. Entonces, el crecimiento es fundamental. Los programas sociales acompañan ese crecimiento para aquellos pobladores que no puedan todavía acceder, ¿no es cierto?, por sí solos a generar sus propios ingresos. Entonces, son dos, yo siempre digo que es, si se quiere, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado tienes el crecimiento que te permite incluir y luego tienes también el incluir que te permite también crecer, ¿no? Para emplear un término que se usa mucho a nivel diplomático, son como cuerdas paralelas, ¿no?, que van de la mano justamente para el desarrollo. Tienen que ir justamente de manera paralela y están íntimamente vinculados, ¿no? En el APEC un tema importante es que en las conferencias, por ejemplo, se ha dado mucho, mucho ímpetu a lo que es el empoderamiento de la mujer. O sea, la mujer tiene hoy en APEC un lugar especial porque las economías reconocen que las mujeres son promotoras también del crecimiento económico y que además son una gran fuerza que hace que las economías también despeguen. Bueno, justamente ahora a las 11 tenemos una conferencia sobre este tema y es más, la propia directora del Fondo Monetario Internacional va a hablar sobre el rol de la mujer en la economía, ¿no? Hay otro tema muy importante ya que hablamos de lo social también en el marco de las conferencias y a raíz justamente de la visita de Mark Zuckerberg es esta ampliación del alcance social de las redes, hablemos de internet, ya hacia las zonas más alejadas de los países, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo. Mira, yo he tenido la suerte de ser viceministra de comunicaciones y conozco de cerca cómo es que las comunicaciones han cambiado la vida de miles, de miles de ciudadanos peruanos, ¿no? El poder tener telecomunicaciones te permite estar conectado con el mundo, puedes conocer cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos precios, te acorta una serie de brechas que a veces la infraestructura física no lo hace, sino son las telecomunicaciones. Sí, por eso yo estoy muy entusiasmada por lo que mañana nos va a traer Mark Zuckerberg. Él ha manifestado que ha desarrollado a través justamente de Facebook todo un sistema que permite llegar, ¿no es cierto?, con Wi-Fi, o Wi-Fi, como lo queramos llamar, a los lugares más alejados y lo que eso es lo que va a permitir es justamente incluir a más personas. Esa es una verdadera inclusión social, Carlos. Permítame una pregunta al margen del tema de APEC, ministra. Hace poco usted manifestó que se estaba haciendo una evaluación de los programas sociales que fueron implementados en el gobierno de Allanta Humala para ver si es que habían tenido la eficacia del caso. ¿Ya culminó esta evaluación? Como lo comenté, cuando yo llegué al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, recibimos la evaluación del programa Jacubiñay, que es el programa de desarrollo productivo y esa evaluación era positiva. Y recientemente, en septiembre, final de septiembre, recibimos la evaluación del programa Acompañamiento Familia, que es una modalidad de CUNAMAS en la zona rural que arrojó también un impacto positivo. Y hace tres semanas recibimos la evaluación de impacto del programa Pensión 65, donde se señala que es un programa positivo, ya que permite a los adultos mayores mejorar su canasta básica familiar, pero que todavía hay oportunidades de mejora. Que es un programa donde, por ejemplo, hemos perdido porque no se ha vinculado ese programa con el tema de salud, siendo justamente el adulto mayor alguien que debería tener este acercamiento con los establecimientos de salud. Una respuesta bien concreta. ¿Los programas sociales evaluados y que fueron implementados en el gobierno anterior han cumplido su función? Los tres que te menciono han cumplido su misión, pero hay varias oportunidades de mejora que tenemos que realizar. Pero hay también programas sociales que no tienen evaluación de impacto, que no tienen línea de base, y como hemos manifestado, estamos trabajando en construir la línea de base que te permita luego hacer la evaluación de impacto, ¿no? Muy bien. Ministra, le agradezco mucho por estos minutos que nos ha dedicado, y por supuesto, a seguir a la expectativa todas estas reuniones que tenemos en APEC este año. Por supuesto que sí. También aprovechar la oportunidad porque este contacto con primeros ministros también nos permiten intercambiar información sobre programas sociales que se realizan en otros países. Así que estamos muy contentos y creemos que va a ser muy fructífera esa reunión. Muy bien. Ha sido la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, aquí en los estudios de RPP instalados en el Museo de la Nación, en el marco de las reuniones de la Cumbre APEC 2016. En cualquier momento regresamos. Adelante, estudios. Bien, Carlos, muchas gracias. La ministra Cayetana Aljovín, ministra de Inclusión Social, Dando cuenta, en todo caso, lo importante que además son los proyectos sociales y más en esta cumbre que es importantísima porque tiene como título Crecimiento de Calidad y Desarrollo Humano. Pasa eso también por los programas sociales que, según reconoce ella, tienen que ser mejor enfocados. Además, tienen que tener un correcto seguimiento para que impacte directamente a aquellas personas que lo necesitan realmente. Y ese es el mayor problema, en todo caso, de los programas sociales que se han emprendido en los últimos años.